Una mañana al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Miré a la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Al preguntarte qué pasó Dijiste que te marchaba Que yo tu amor no existe en ti Que te perdone y que es mejor así Que continuar enamorada Esa mañana te perdí Al comprender que me mentías Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida en cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie amé la vida Un saludo en tu cama Y en mi memoria Rosas blancas Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Me diste el cuerpo y no el amor En tu cama Y en tu memoria Rosas blancas Aja 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 éxito cumbre del grupazo se llama Rosas Blancas y enseguidita nos aventamos las dos gotas de agua una mañana al despertar quise abrazarte y ya no estabas miré a la puerta y te encontré con tus maletas arregladas al preguntarte el por qué dijiste que te marchaba que te perdone y que es mejor así que te perdone y que es mejor así que continuar en mi morada y esa mañana te perdí al comprender que me dejabas me diste el cuerpo y no el amor te di mi vida en cuerpo y alma y pensar que te quise como nadie amé la vida puse el otro en mi cama y en mi memoria Rosas Blancas Rosas Blancas y esa mañana y esa mañana te perdí y esa mañana te perdí amé la vida puse el otro en mi cama y en mi memoria Rosas Blancas Rosas Blancas me diste el cuerpo me diste el cuerpo y no el amor me diste el cuerpo te di mi vida en cuerpo y alma y pensar que te quise como nadie como nadie amé la vida puse el otro en mi cama y en mi memoria Rosas Blancas 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 Rosas Blancas